Queremos hablar también para Juanito Online Y esa noche está presente con nosotros, que se vino desde el día En esa noche Claro que sí, jóvenes, continuamos con más música porque el tiempo se nos viene encima, así que, jóvenes Queremos que ustedes se vayan bailaditos atrás, así que, jóvenes Nos vemos con más música En Texas, Hugo Martínez Jóvenes, vamos a ver algo nuevo de lo nuevo del Grupo Los Planets Esa noche ¡Grabale, Juanito! Aquí nos trentamos El tema que nos dice se llama ¡Grabale, Júlio! ¡Grabale, Júlio! ¡Grabale, Júlio! ¡Grabale, Júlio! ¡Oye! ¡Grabale, Júlio! ¡Vamos, vamos, todo el mundo a ganar su pareja, jóvenes! ¡Vamos a ganar pareja y parejo! ¡Hasta luego! ¡Chucho Ponce! Los Danis De Texas Venga Y el Juanito Ray La primera récord Oye, un saludo Es el Atlántico, mi carnal Oye, venga Hasta la gente de Jersey, saludos Oye, saludos, mi carácter Es el Juanito Ray, ¿cómo pasa? Ay, chicos, la gente Es el bicho tremendo, te ven Ay, chicos Bebe un spray Bailadito, bailadito Bailadito, de brinquito Hasta el bicho bailadito Más sencillo para tema Los temas nuevas Oye, un saludo Oye, un saludo Oye, un saludo Es el Tremant de Nemos Oye, un saludo Es el bandita Rabia Diablo, Godi Verdecito, conejo Draco, van, bendito Van, bendito Es el chapelo Pichón Es el novio Gerenz Buño Junio Anthony Ay, igual, pinche Miggis Es el peloncito, ladito Curra Es el pancitos Caballito Gloria Es el pinche Miggis Título Mil por ciento Oye, mío Acomi, qué pedo La chamba Patilla Rodney Barrio Es el trini Junior Junior Chacán Ese Es el pancillos Caballito Miren este bandero Lo dice la tigresa Lo dice el boa Cuero, baby, oh Acomi, qué pedo La género de barrio Es San Juan Ametunan La género de la tigal Ha llegado Vey, 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 vey Jujube Mí, con el go Adolfo Ha llegado la cámara Chalmira Añigo Es el Tony Blanco Miano Añigo Fue mi putazo De bienvenida Uno más Es el Tony Martínez Estaba el Tony Martínez La cámara Chalmira Venga El nuevo movimiento Leyenda es el éxito Ahí está el bandadito El bandadito Venga Venga bandadito Los huevos de los huevos Tucho Ponce Aquí nos entrenamos Venga 100% 100% Baby Vamos gozar La cámara chamana Tony Y 100% Baby De nuevo movimiento Leyendas del éxito Yeah Bye bye Buen de bonito Lo nuevo de lo nuevo Juanitoе Life La Chamba Manía Desde la Urbe de Hierro, New York Hasta ahí nada más Jóvenes, no digo claro que sí La música nueva, claro que sí para todos Y cada uno de ustedes El terror El terror El terror El terror